hola amigos y colegas bienvenidos a otro vídeo más de marauto quiero brindarle un cordial saludo a todas las personas que están viendo este vídeo a las personas que van llegando a este vídeo les invito a suscribirse a compartir quiero que vean la clase serie de mecánica automotriz una serie de vídeos donde estoy intentando explicar teóricamente cómo funciona todo el sistema automotriz y ahora también a ver esta nueva serie de vídeos en el que estamos intentando también explicar cómo cómo podemos hacer un diagnóstico con escáner no entonces los invito espero que les guste y que le saquen el mayor provecho posible hoy vamos a seguir hablando de los 10 errores más graves con códigos o de dos y cómo evitarlo hoy vamos a hablar sobre el punto número 7 y número 8 que vienen pendientes ya hablamos desde el 1 hasta el 6 vamos a hablar en el número 7 que nos dice no comprender la relación eléctrica de los distintos componentes presentes en los circuitos de los sensores y el número 8 que sería no conocer los requerimientos previos de obede dos para evitar lecturas artificiales por default ok bueno antes de continuar con el vídeo también quiero comentarles para los que quieren conseguir estos dos libros ya que estos son los que dos que vamos a utilizar este diagnóstico con escáner y este que serían los 10 errores que serían los 10 errores más graves con código v2 y cómo evitarlo tengo un vídeo para las nuevas personas que quieren conseguir estos dos libros tengo un vídeo que se llama 7 libros que todo técnico automotriz debe leer búsquenlo que ahí van a conseguir un enlace de descarga donde pueden descargar estos libros ok para que también puedan leerlos a su gusto ya que yo voy a no lo voy a leer todo sino voy a tocar los puntos más importantes sobre cada uno de estos errores ok vamos a buscar la página con el error número 7 para comenzar ok aquí lo tenemos nos dice no comprender la relación eléctrica que existe entre sensores y su circuito aquí nos explica un poco el libro nos dice la comprobación correcta de códigos de falla va más allá de sólo poner a prueba el funcionamiento de sensores sospechosos también va más allá de verificar la integridad física y el buen estado de los circuitos y conectores en el diagnóstico en perdón en el diagnóstico de códigos existentes además de otros aspectos fundamental un aspecto básico que es que te puede asegurar que tu diagnóstico estará completo se trata de la lectura de diagramas y esquemas eléctricos dice que relación existe entre diagnóstico de códigos y lectura de diagramas de sensores aquí explica bueno dice la siguiente manera todos los sensores forman parte de un circuito no sólo no sólo eso esos mismos circuitos están interconectados con otros componentes con otros sensores con otras fuentes de voltaje y otras conexiones de tierra como se trata de circuitos compartidos lo que definitivamente sí puede suceder de forma inesperada es que los problemas que ocurran en un circuito puedan interferir y repercutir en otro y viceversa a qué me refiero con esto me dice es sencillo verás digamos que subió un código check y relacionado con el circuito calefactores de solución como sabes el circuito calefactor consume corriente eléctrica de forma importante son varios son varios amperes y se pone muy caliente en diversos vehículos estos circuitos calefactores están aislados la corriente eléctrica que fluye por ellos no se comparte que con ningún otros inputs con ningún otro circuito pero en otros vehículos no sucede esto estos mismos circuitos calefactores si comparten su conexión y la alimentación corriente a corriente no es exclusiva de los de los calefactores sino también otros circuitos obtienen su alimentación de corriente de esa misma fuente todo depende del diseño de cada fabricante ok vamos a resumir un poco esto para tratarnos el vídeo tan largo lo que queremos es llegar a los puntos más importantes no es muy importante que como dice si sabemos cómo funciona un componente sabemos cómo cómo probar circuitos caída de voltaje la continuidad no hay muchas maneras de probar cómo verificar un sistema de cableado y cómo funciona cada componente pero también tenemos que aprender a ver los diagramas hacer una lectura de diagramas es muy importante que tengamos esto en cuenta porque cuando tenemos un vehículo que comparte comparte su cableado comparte su alimentación con otros sensores podemos tener un código falso muchas veces podemos ver como nos lo dice en esta en esta y que si lo he visto mucho vamos a ver aquí que me habla del calentador muchas veces tiene su propio relevador está aislado de todo el sistema pero también he visto que el calefactor está en la corriente que recibe es parte del relé principal y ahí es donde podemos tener problemas muchas veces un caso personal me pasó qué un carro tenía falta de potencia y mido la presión de la bomba de combustible y estaba baja la presión voy al conector de la bomba y pruebo con un bombillo de alto amperaje y me daba cuenta que no que no alumbraba lo suficiente no prendía con esa intensidad que debería aprender el foco y bueno estamos a una falta de corriente no busqué el diagrama y me di cuenta de que el relé principal aparte de que le le suministraba corriente a la bomba de combustible también suministraba una corriente hacia los inyectores a varios componentes y sin embargo poniendo el escáner no tenía ni siquiera código sobre el calentador del sensor de oxígeno sino que el carro fallaba qué qué hice yo en ese momento bueno pruebo directamente meto pongo la corriente con un fusil externo y me quema el fusil porque habría prácticamente un corto consumía mucho mucha corriente el sistema completo entonces el cual fue mi decisión cuando busqué el diagrama empecé a desconectar con cada componente y a lo que desconecte el sensor de oxígeno inmediatamente el flujo de corriente quedó a la normalidad así que es muy importante por eso es que tenemos que tratar de trabajar lo más posible con con el esquema eléctrico para que podamos ver estos detalles que nos pueden adelantar mucho en un diagnóstico ok bueno vamos a seguir aquí leyendo un poco sobre el libro me dice como aquí por un ejemplo pero con el sensor mag y incluso dice entonces lo que tenemos en una misma fuente de voltaje como les explique dice suministrando corriente eléctrica a los calefactores pero al mismo tiempo también puede proveer de corriente y digamos a la bomba de combustible el calefactor del sensor más a los circuitos primarios de la bobina de encendido por aquí por un ejemplo ok vamos abajo me dice lo relevante para ti es que si por ejemplo llegaste a presentarse un problema con el circuito calefacto del sensor de oxígeno de tal de tal forma que el sensor no alcanza su temperatura óptima de operación la pc me detectará este problema y activará el código del motor y eso es de esperarse lo que no es de esperarse ni tampoco es obvio en muchos casos es que el problema de ese circuito cuando está compartido con otros circuitos también repercutirá en todos aquellos sensores y sistemas que se alimentan de esa misma fuente de tal manera que si el defecto afecta un circuito muy probablemente también afectará a todos los demás que es un poco de lo que le explique ahora por eso es importante de leer el diagrama vamos un poco aquí abajo aquí dice dependiendo del lugar exacto del circuito principal que tenga el defecto puede que sólo el circuito derivado tenga problemas 2 o más si esto depende en qué punto no va a ser cableado porque de repente si el elevador principal saca la corriente pero más adelante está la conexión una conexión en la que el de ahí reparte solamente hasta ahí esté el problema entonces por eso es muy importante y una de las cosas más básicas de hacer es ir desconectando cada componente aquí hay un punto muy importante que es lo que está hablando ahorita me dice cuando no tienes diagramas eléctricos a tu disposición las labores de búsqueda se complican no son imposibles pero si resulta fastidiosa cuando no cuenta con un esquema eléctrico que te muestre el mapa eléctrico dice aquí en forma una pregunta es verdaderamente indispensable contar con planos eléctricos de los circuitos sujetos a diagnóstico la respuesta es no no es indispensable porque existen formas alternas de revisar circuitos aunque no tengan los diagramas pero yo prefiero la consulta directa con diagramas porque el trabajo se facilita y se hace rápido cuando no sabes cómo leer diagramas eléctricos automotrices y te enteras de las ventajas que te brindan tu trabajo se vuelve fácil y rápido el tps es un caso típico pero como exactamente lo que y bueno no voy a leer este ejemplo o sea porque vamos a hablar de lo mismo por ejemplo si el habla del tps el tps poder compartir su tierra puede compartir sus 5 voltios de alimentación que pueden venir de otros sensores ok entonces cuando cuando estamos empezando en esto es muy importante saber todos estos puntos es indispensable que sepamos leer un diagrama actualmente ya con tantas conexiones que hay para no equivocarnos en cableado y no desarmar tanto sino hacer pruebas de punto a punto y eso nos facilitará muchísimo nuestro trabajo entonces es otro punto a tener en consideración todos son importantes por eso es de gran ayuda no leer este contenido como les dije se los dejo en otro vídeo ahí buscan en el lance de descarga ahí van a tener esos siete libros donde se encuentran estos dos ok aquí por decir algo vamos a ver qué nos dice por esta parte pero son las son las dos tareas juntas la lectura del escane y la lectura de diagrama puntos de inicio caminos directos caminos alternos caminos individuales caminos compartidos puntos de cruces puntos finales retornos etcétera las similitudes que aguardan los mapas con los que diagramas eléctricos automotrices con los diagramas eléctricos automotrices son obvias al final de cuentas un mapa y un diagrama eléctrico automotriz están hechos para no perderte ni confundirte y los diagramas eléctricos te dicen cómo encontrar la ruta más corta y evitar callejones sin salida o lo podemos traducir en pérdidas de tiempo no es muy importante por eso saber leer los diagramas eléctricos y tener en cuenta que siempre cuando veamos algún fallo en algún sensor tenemos que tener en cuenta que puede estar compartido con otro circuito y otro circuito puede ser el que nos haga el fallo que es muy importante con eso ok bueno por ahí vamos a terminar con ese punto creo que un punto que quedó claro es bastante sencillo de entender y de todas maneras como ahí tiene el libro se lo pueden leer poco a poco y pueden ustedes también hacer sus deducciones pero creo que quedó bastante claro otro punto muy importante y es un punto en el que muchos fallan también porque es falta a veces un poco de lectura me dice no conocer los requerimientos previos de ob2 para evitar lecturas artificiales por default lo que vamos a prestar atención mucho a este a esta parte del diagnóstico me dice la lectura de datos numéricos es una tarea que nunca deberías omitir durante tu diagnóstico con escáner ob2 sin embargo existe un paso previo los monitores en el diagnóstico de datos con ob2 nunca debería omitir la verificación del estado de los monitores pues de lo contrario tendrías lecturas artificiales por default que son los monitores ob2 los monitores son o de perdón los monitores de ob2 son software o podemos llamar los programas no pero es un software menor dentro de otros software mayor es decir al final de cuenta el sistema ob2 es un software automotriz más grande ok o sea no vamos a confundir un poco lo que nos dice aquí o sea que es un software bueno me imagina imagínense es un programa vamos a hablarlo así de esta manera no para que lo para que lo entendamos no estamos hablando de que quitamos un sistema operativo en la computadora que lo estamos utilizando para yo poder ver y leer este diagrama que tengo que hacer abrir otro programa internamente para poder ver su información lo mismo pasa o por darle una comparación un ejemplo de de lo que significan los monitores no son programas individuales internamente que la que el programa mayor que sería todo el sistema completo la computadora debe leer y cumplir en cierto momento para para ver cómo está el estado del sistema ok me dice ob2 te permite acceder a los datos de operación de motor pero visto como un software mayor debe cumplir requisitos de verificación si los monitores están activados de que se trata esto de los de los momentos de los monitores dice es sencillo para que la lectura de datos numéricos en vivo te arroje valores verdaderos los monitores deben estar corriendo o mejor dicho deben estar funcionando pero si estos monitores no están operando entonces la lectura de diversos datos en vivo serán lecturas falsas o artificiales y eso es justo lo que sucede en la foto bueno aquí voy a hacer un un breve receso o sea en la lectura de lo que estamos viendo para explicarle mi forma de verlo siempre en los datos en vivo nos vamos a encontrar lo que es open clocks que es open clock cuando hablamos más que todo del ajuste de combustible y de los sensores de oxígeno hay momentos en que la computadora van dependiendo de él de la temperatura de trabajo dependiendo de la exigencia del motor en el momento bate va a tender a abrir a cerrar lo que dice aquí lo está tú como lo podemos resumir bueno en ese momento en dependiendo de donde esté sea close o open va a ver o la computadora va a interpretar o le va a tomar en cuenta la información del sensor de oxígeno o de otro distinto tipo de componente va a tomar en cuenta la información que le está enviando ese dicho componente para hacer el ajuste de combustible y a medida que esto vaya cambiando en van va a haber momentos en que si lo toma en cuenta y otro es que no y esto es constantemente va a tener un cambio en esto también entra es muy importante siempre cuando tú vamos a hacer un diagnóstico esperamos que llegue a la temperatura de trabajo porque también tenemos que esperar que los monitores corran hay distinto de distintos tipos de monitores a lo que entremos a este libro ahí vamos a ver qué son los monitores y los distintos tipos de monitores cuáles corren primero cuáles son constantes cuál es la computadora espera su momento para poder correr esos monitores pero esto es esto solamente para que conozcan este error cómo evitarlo y saber qué son los monitores son prácticamente son programas que corren internamente en la computadora más bien son como para ponerlo de este otro ejemplo son como pruebas los monitores son pruebas que se le hacen al sistema cuando la computadora corre un monitor hace una prueba del sistema completo por lo menos el 5 vamos a hablar de un sensor de oxígeno para ver su estado que de allí es donde la computadora puede sacar los códigos es muy importante que sepa esto que me dice también se les conoce como lecturas por default es decir aunque en la lista de datos en vivo el escáner te muestra diversas lecturas numéricas algunas de ellas no son reales y debes tener cuidado de no aceptarlas como válidas pues aunque parezcan lecturas normales la verdad la verdad es que varias de ellas no lo serán y me dice por qué sucede esto me dice se trata de una estrategia de vd2 para obligar al psm a seguir funcionando como si todo estuviera bien a pesar de que algunos códigos de falla impiden el funcionamiento normal a qué me refiero con esto es decir perdón es de este modo lo ideal es que todos los monitores funcionen sin restricciones pero cuando hay problemas o códigos de falla esto no siempre será posible cuando los monitores de v2 no están operando como es debido el escáner siempre te lo advertirá en pantalla siempre lo hará pero debes confirmarlo confirmarlo además de esto también te dirá exactamente cuáles son los monitores que están fuera del servicio y también cuáles si estarán funcionando esto te debe servir ok es muy importante si también podemos ver el estado de los monitores cuáles han corrido cuáles no incluso con el escáner tenemos la función de esforzar al que la computadora siempre y cuando el fabricante lo permite y el escrito escáner que tengas en ese momento te lo permita puede esforzar a correr un monitor solamente para probar cómo está el sistema eso lo podemos hacer no tenemos que hacer un viaje largo para que pueda correr algún monitor podemos hacer que la computadora que el escáner haga esa prueba para 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 diagnosticarnos dicho componente dependiendo la falla que tengamos teniendo ok aquí dice por lo menos me pone un ejemplo existen unos parámetros muy importantes que se llama ajuste de combustible a corto plazo y ajuste de combustible a largo plazo lo que sería el full train ok vamos un poco hacia abajo dice muchos diagnósticos depende la lectura de estos datos en vivo pero además resulta que existen resulta que existen monitores que determinan si estos dos datos estarán activados o desactivados es decir si los monitores de ajuste combustible están activados entonces algunas lecturas de datos numéricos serán confiables pero si al contrario los monitores de ajuste combustible están desactivados entonces la lectura de datos en vivo que haga del ajuste combustible será inútil aunque bueno como les está explicando ahorita el ajuste de combustible depende mucho de los status quien por lo menos me lo muestra aquí en esta parte en algún momento cuando está en close o en open él va a determinar va a tomar en cuenta la lectura del sensor de oxígeno para ayudar al ajuste de combustible pero si hay una vamos a ponerlo de esta manera que tengamos un fallo en el sensor de oxígeno inmediatamente la computadora va a ignorar la información del sensor de oxígeno y va a tomar otra estrategia para tratar de compensar no porque no tenemos una lectura correcta eso es importante por eso tenemos este este esto es lo que es el estatus que sería open o close ok pero es muy importante saberlo porque también si tenemos por ejemplo en esta imagen que en este momento no tengamos el que la computadora no está viendo la información o no le está o no está tomando en cuenta la información del sensor de oxígeno que va a pasar que podemos mirar bueno que el sensor de oxígeno como está trabajando e incluso miramos el tiempo de inyección y vamos a ver ahí que no va a haber una coincidencia y podemos pensar con nuestro sensor de oxígeno está malo pero tenemos que ver que haya corrido el programa y en qué estado se encuentra ok por eso es muy importante como les dije siempre hacer los diagnósticos a una temperatura de trabajo que ya el motor esté bastante rato encendido para hacer este diagnóstico que esto es lo que no tiene decir los monitores espero que les haya quedado este esta parte bastante clara los monitores son programas que corren para verificar el estado de dicho sistema porque no verifican solamente un componente a lo que entremos al diagnóstico con escáner vamos a ver qué son los monitores qué componentes están en cada monitor y en qué nos va a ayudar en cada monitor no que es muy importante aquí nos dice por lo menos como si estuvieran viendo un escáner por lo menos si podemos ver cómo está cada monitor si está completo si está incompleto si no está disponible un poco de eso podemos verlo en el escáner también también podemos como le dije forzar un poco ok forzar cada sistema para que haga las pruebas para diagnosticar dicho componente porque no podemos esperar que la computadora verifique cada componente y no nos va a arrojar un código de una vez para ver si nuestra reparación fue exitosa como conclusión dice existen distintos monitores que confirman el estado del sistema si desean adquirir una capacitación completa un vídeo bueno un poco de publicidad de lo que él quiere de lo que son los libros de Beto Buster ok pero como se los dije los monitores verifican el estado de cada sistema bueno amigos hasta aquí ha llegado el vídeo espero les guste les hagan el mayor provecho posible disculpen si me equivoco en algo en algún término ya que no edito el vídeo si me equivoco en algo háganmelo saber en los comentarios lo intentaremos rectificar en otro vídeo es muy importante llevar la información más exacta que se pueda bueno gracias por ver el vídeo como siempre les invito a suscribirse a compartir denle me gusta saquen el mayor provecho posible y nos vemos en un próximo vídeo